¡Hey, Lelysus! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número ocho con El Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo y bienvenidos al episodio número ocho donde, como pueden ver en sus pantallas, nos vamos a enfrentar al Freiburgo y al Schalke 04 en este último episodio de la primera temporada, sabiendo que entre semana tomamos la decisión de no abandonar El Hamburgo, no ir al Valencia, no ir al Tottenham. Y yo sé que muchos creían que me fuera al Valencia, aunque también muchos otros creían que no me fuera. Muchos se enojaron y es que tienen que entender lo que no siempre vamos a poder satisfacer a todos. Es algo muy complicado cuando tienes un canal y ya somos más de 10 mil suscriptores. Muchas gracias por eso una vez más. Yo creo que entre semana va a haber una especie de especial porque decidí no hacerlo especial, sobre todo por el tiempo que he tenido y por que no organice bien el especial y mejor posponerlo, no sé, a los 15 mil o 20 mil suscriptores. Es algo mejor planeado, ¿no? Con más tiempo y no solo hacer una... pues cualquier cosa. Y ya volviendo a materia del gameplay, a materia de la serie, como saben, entonces rechazamos al Valencia. Posiblemente no creo que me lleguen otras ofertas de aquí a lo que resta de la temporada, solo quedan tres partidos y vamos a simular el partido contra el Stuttgart. Nos vamos a caer en El Hamburgo, así que vamos a intentar ganar para poder clasificar a la Europa League, que es nuestra misión. Les recordando que los últimos partidos nos ha ido muy mal. Esta serie se juega en legendario, también por si tienen esa pregunta. Y ahora vamos a intentar ganarle al Freiburg, que en la realidad tiene jugadores muy interesantes en el FIFA también. Y vean, ahí está, por ejemplo, Cachar, era uno de los que le vendimos, bueno, se lo intercambiamos, si no me equivoco, o lo vendimos, creo que lo vendimos, sí. Medi, muy interesante, está en la banca Marco Oliver Kempf, que es una de las promesas también de allá de Alemania, Burki, buen portero suizo. Y ahora ataca el Freiburg y vean esto, leales, youtuberos, qué buena jugada. Nos hacen muy mal parado El Hamburgo, mal parado en defensa. El pase retrasado, el remate, nada que hacer para Adler y celebra ahí la pequeña afición que hizo el viaje del Freiburg. Bueno, en realidad y en alemanes siempre hacen el viaje, así sean kilómetros de distancia, pero mega kilómetros. Vladimir Darida anota el 1-0. Nos vamos a la siguiente jugada porque este es Luis Holby, el superjugador que está cedido del Tottenham. El pase que le pone Maximilian Beister y Beister no puede ganarle al defensa. Muy bien la cobertura defensiva y por más que intentamos, por más que tratamos, no podemos abrir la defensa del Freiburg, minuto 68, no, 68, ataca el Freiburg y... Yorú, Yorú, Yorú. De veras no entiendo qué quiso hacer aquí, válgame Dios. Les juro que yo piqué que rechazara, no lo puedo creer, así que perdemos ante el Freiburg. Hubo, llevamos que perdemos contra el Wolfsburgo, contra el Bayern, ahora perdemos contra el Freiburg. Algo anda mal. Henry Valdés, ¿será que con las declaraciones que hizo, con todos esos rumores que abandonaba el Hamburgo, hizo que se desconcentrara el plantel? Posiblemente, posiblemente puede ser eso, o que simplemente estos últimos partidos ha jugado muy bien la computadora en engendario. Y simulamos este partido contra el Stuttgart, digamos que Henry Valdés estuvo tan en jugado que lo expulsaron del partido anterior. A ver si podemos sumar de tres, por favor, gánenle al Stuttgart. Y sí, gol de la soja, le ganamos 1-0 al Stuttgart. Y nos vamos al último partido de la temporada, y es contra nada más y nada menos que el Schalke 0-4, Roberto Di Matteo, y vamos a intentar sacar los tres puntos para hacernos de puestos europeos. Aunque estamos condicionados de ganar el Eintracht Frankfurt, nos deja sin posibilidad y nos quedamos fuera de la Europa League. Así que prácticamente esa derrota contra el Freiburg nos podría costar nuestro boleto a la Europa League. Y, Lealichutuberos, entonces, ¿qué pasaría con la serie? Pues muy sencillo, continuaríamos la segunda temporada con el Hamburgo. Me dijeron en la sección de los comentarios que tienen que pasar 10 partidos para que vuelvan a haber vacantes. Para que te vuelvan a invitar a ser el entrenador de otro equipo. Así que veremos, así que yo creo, quiero pensar y tener en los comentarios, me ayuda muchísimo. Ya saben que en cuestión de estas escenas, ¿cómo se llama? Pues sí, lo que hago con grande foto, ahorita se me fue la palabra de verdad, para añadirle un poco de historia y un poco de realismo a cada una de mis series que ustedes saben que es lo que me encanta hacer aquí en Casa de Deportes, pues me ayuda a que hagan mucho eso y que también me digan en los comentarios qué debería suceder con el Hamburgo. Tal vez posiblemente, dependiendo cómo hayamos llegado al mercado invernal, o sea, ese era el episodio 16, 17, decidir, bueno, dejar este Hamburgo en muy buena posición. Creo que es hora de seguir adelante, ver si algún equipo grande, con mucho poder adquisitivo, con historia, con trofeos, está en peligro y necesita que alguien que los rescate. Algo por el estilo podemos hacer, Henry Valdés. Pero por lo pronto, vean aquí la jugada Timo Werner, espectacular. Yo creo que Timo Werner, Luis Holtby y Marcel Janssen son los tres jugadores que quiero mantener por toda esta serie. Así que, por ejemplo, si llegamos, por ejemplo, que me llegue una oferta del Bayern Munich y yo intentaría fichar a Luis Holtby, a Timo Werner y a Marcel Janssen con el Bayern. Vamos a intentar hacer eso esta serie para que sean como mis tres jugadores preferidos. Y, pues bueno, aquí ataca el Schalke y Eric Maxime Chukomotin, anota el 1-0. Y, de verdad, no entiendo qué me han pasado estos últimos partidos, sobre todo en esta serie, que, de verdad, se me está complicando muchísimo. No sé si sea la moral del plantel, de verdad, este baja. Creo que eso afecta en el FIFA, en cómo juegan tus jugadores. Por eso está el ánimo y está la forma. Y estamos perdiendo, estamos dejando ir partidos muy importantes. Este es Pierre-Migel Azoga. Vamos, la Azoga se la da Luis Holtby, el jugador sensación del Hamburgo. Ojo Luis Holtby, el travesaño le dice que no a Luis Holtby. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y, leales, youtuberos, no nos va a dar tiempo para más. Y eso va a ser todo. Vamos a intentar atacar con todo. Pero vamos a perder este partido contra el Schalke. Nos quedamos fuera de competiciones europeas. No le van a llegar ofertas a Henry Valdés. Y créanme que intenté mandar mi currículum para una posible vacante. Lo intenté con varios equipos, fueran de la Premier, fueran de Italia, fueran de España. Porque dije, pues bueno, quieren ver un nuevo equipo. Unos no quieren, otros no. Quiero complacer a ambas partes. Alán Pórez no son otro equipo. Si no me equivoco, los equipos que intenté fueron Roma, Inter, Bayern. Digo, Bayern, Borussia Dortmund, Schalke 04, Tottenham, Liverpool, Manchester City. Y creo que el Athletic de Bilbao. Que con el Athletic de Bilbao no me gustaría hacer un modo carrera. Porque tendría que hacer los fichajes muy, muy limitados. Obviamente para mantenernos en la realidad. Porque, pues bueno, no voy a fichar a un italiano o un portugués con el Athletic de Bilbao. Yo creo que a nadie le gustaría ver eso. Así que perdemos contra el Schalke. Y ya les di más o menos qué va a suceder con esta serie. Y vamos a hacer el cierre temporada. Henry Valdés, al final de cuentas, cumplió el objetivo que le puso la Junta Directiva. Que fue salvar a Alhamburgo los puestos del descenso en la realidad. Sigue peleando. Obviamente no se ha reanudado la Bundesliga desde que hicimos este modo carrera. Posiblemente Alhamburgo se salve. Posiblemente no. Ahí está el dinero del premio de torneo que nos dan. Así terminó la liga. Nosotros quedamos en la octava posición de haber iniciado en la posición número 16. Así que subimos ocho puestos. Algo muy, muy importante. También el Schalke se quedó fuera a pesar de que nos ganó. Así que gana el Bayern Múnich, la Liga, la Bundesliga, la Bayern Liga, Bayern Leverkusen, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt. Son las competiciones europeas. Así terminan los mejores anotadores y mejores asistidores. Y ya les dices, pues comenzamos a planear la siguiente temporada sabiendo que nos vamos a quedar en Alhamburgo. Ya saben que en los comentarios siempre es muy importante que me den sus recomendaciones. Y yo sé que, sobre todo en esta serie he leído como dos, tres comentarios que dicen, es que haces lo que se te ocurre y para qué nos preguntas, para qué nos dices que me recomienden jugadores. Y esto es muy sencillo. Primero, al final de cuentas, es mi modo carrera. No quiero que tomen esto a mal. Y al final de cuentas, yo soy el que hace los fichajes, ¿no? Yo soy el entrenador. Pero pido sus recomendaciones para saber qué jugadores les gustaría ver a la gran mayoría de los suscriptores. Y esto creo que es evidente, es lógico, es obvio. Y obviamente no voy a poder complacer a todos porque hay gente que me pide siempre a los mismos fichajes que sean en el FIFA. Y ustedes saben que no me gusta hacer mucho eso. Que me piden, no sé, antes pedían muchísimo a Bacali, ahora ya no. Ahora el que piden muchísimo es a... Déjenme pensar. No, ahorita no se me viene a la mente, pero yo creo que Memphis Depay, si es como que vas a un nuevo carrera en YouTube y lo fichan. A fuerzas a Memphis Depay. Y ya saben que a mí me gusta salirme un poco más de eso, ¿no? Mientras, de fondo están viendo todo lo que vamos a tener. Tenemos 19,519,500,000 euros para intentar hacer fichajes. También a partir de esos 19 millones de dólares, de euros, perdón. Pues recomiéndenme, jugadores. Porque obviamente a lo mejor con 19 millones, alguno de ustedes me va a recomendar a Memphis Depay. Sabiendo que Memphis Depay, mínimo, casi, casi tienes que pagar 30 millones. O sea, no lo puedo fichar, aunque la gran mayoría lo pida. Y la verdad, les pido recomendaciones para saber qué es lo que quiere la gran mayoría. Cuáles son los jugadores que más se repitieron e intentar ficharlos. Y también lo que intento es yo fichar jugadores que no conozca la gran mayoría. Que creo que pueden funcionar. Que en la realidad me gustan. Sobre todo que en la realidad me gustan. Eso es en lo que más me fijo. Y pues hacer un modo carrera muy bueno. Y nos vamos a lo que son las ventas. Ahí están los que tengo en venta. El Barcelona, les adelanto, nos hace una oferta de 10 millones de euros por Timo Werner. Nosotros pagamos creo que 4 o 3 millones. No recuerdo muy bien. Vemos que pierde Emil Hoiberg. Una promesa emocionante. Creo que le podemos pedir al Barcelona. Yo creo que por Timo Werner. Aunque ya sean que yo no lo quiero vender. ¿Qué les parecería pedir? Mínimo 40 millones. No sé qué les parecería. En los comentarios también. ¿A quién deberíamos vender? ¿A quién deberíamos ceder? Aquí está la preselección. No la modifiqué mucho del mercado pasado. De cuando llegamos aquí al Hamburgo. Son prácticamente los mismos jugadores. Y tal vez sí debamos replantear muchísimo el Hamburgo. Y ya vean que ahí tenía algunas ventas. A lo mejor de alguno que no tenía para vender. Me deberían decir. ¿Sabes qué? Vende a este jugador. Y ficha a este jugador en su lugar. Tenemos que reforzar casi casi toda la zona del campo. Yo estoy casi seguro que René Adler. Creo que lo voy a estar cambiando. Porque es un portero que me gustó. Sí, pero creo que hay mejores porteros. Sobre todo en la Bundesliga. Al menos en el juego. Y no sé. Yo creo que Timo Horn sería una opción muy interesante. O Cuenca Stills. O Capino. Inclusive este Ulreich del Stuttgart. También es muy bueno. No lo sé. Y estos son los jugadores que ahí tengo como visoreados. Y quiénes podrían llegar. Que no. Derlis González. Ya lo tenemos con el Nottingham Forest. Y pues bueno. Entonces ya básicamente eso es todo. Nos quedamos con el Hamburgo. Una al menos media temporada más. Cuando menos media temporada. Eso estoy casi seguro. No creo que nos lleguen ninguna oferta. Ni en diciembre. Ni en octubre. Ni en noviembre. Y vamos a intentar hacer un excelente equipo. Que aunque lo dejemos. Y ya sabes que el Hamburgo va a seguir luchando con o sin Henry Valdés. Y estas son algunas de las opciones. También a partir de comentarios que ustedes me han dicho. Ya saben que también Allen. Este Halilovich. Es uno que piden muchísimo. También piden a Hakim Astura. A pesar de que no está en el FIFA. Pero bueno. Ese está en el Pro Evolution Soccer. Y no tampoco piden a Odegaard. Porque Odegaard creo que no está ni siquiera en el FIFA. Y si está creo que es muy bajo aún. Va a estar. No se preocupen posiblemente en la siguiente actualización de aquí de invierno. Luis Holtby. Ustedes saben que es prioridad traer a Luis Holtby. Pero tenemos que reforzar cada sector del campo. ¿Qué jugadores deberían irse? ¿Qué jugadores no le gustaron este modo carrera? A mí personalmente no me gustó Jorú. No me gustó Balon Berrami. Bueno. Berrami. Ya me siento fagé. Balulí. Balon Berrami. Y pues ustedes más en los comentarios pueden decir lo que ustedes quieran. Y pues muchas gracias por todo el apoyo de esta serie. Todas las series en el canal. Y ahí les gustó veros. Estas semanas. Lo que es. Bueno. Pues toda esta semana. No va a haber videos todos los días. Porque como en esta serie. Como en el Nottingham Forest. Se acaban. Y pues. Miren. Aquí está el Regen de este. De Pizarro. Y para que él pueda leer sus comentarios. Con tiempo. Y ver qué o cuáles son los jugadores que ustedes quieren que intente fichar. Ya también ya saben que tengo algunas cosas de toda esta selección. Claro que tengo mis favoritos. Y pues bueno. Leal y estudios. Eso es básicamente todo. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes. Siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter. En Facebook. Para estar entrados de toda la actividad. De el canal. Y si es el primer video que ves. Y te gustó. Te invito a que te suscribas. Y que compartas el video. A tus amigos. Que les guste FIFA. Y sobre todo los modos carrera. Leal y estudios. Ya saben que muchísimas gracias por todo su apoyo. Entonces esta semana no esperen videos todos los días. Pero vamos a planear bien los fichajes de la siguiente temporada. Con el Hamburgo. No olviden comer frutas y verduras. Y ahí nos olemos. YouTube.